muy buenos días que pasa queridos amigos y amigas bienvenidos un día más aquí a nuestro canal y nada ya estamos preparados para salir directos a una nueva ruta en el día de hoy seguimos escalando dirección a la sierra y hoy vamos a desplazarnos hasta una pequeña aldea conocida como el Pozuelo y vamos a realizar la ruta de senderismo de los dolmenes unos dolmenes que son de la prehistoria que todavía quedan algunos restos bastante curiosos que queremos conocer el día de hoy y nada espero que os guste nuestro vídeo que le deis a like y que os suscribáis no perderos el vídeo hasta ahora y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuántos kilómetros llevamos? 6,900. Estamos ya a punto de llegar al kilómetro 7 y nada, seguimos descubriendo nuevos dólmenes en esta ruta que la verdad que está siendo bastante agradable, un terreno cómodo y la verdad que para disfrutar con los amigos y las familias. Seguimos dejando huella, dejando huella. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno chavales, pues ruta finalizada después de 12 kilómetros y 3 horas y 20 minutos aproximadamente movimiento, ya hemos terminado, hemos finalizado la ruta. Una ruta que ha sido bastante tranquila, moderada y bueno, la verdad que hemos disfrutado, conocido parte de nuestro patrimonio cultural histórico de la provincia de Huelva. Fran, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues la rutita ha estado bastante bien, la verdad, ha sido bastante cómoda. Hemos visto también los dólmenes de aquí de la Sierra de Huelva y bueno, pues recomendable para todo el mundo realmente. Bueno, pues nada, pues esperamos que os haya gustado y ya sabéis, dejadnos un like la próxima semana más y mejor. ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Bueno señores, Pablo! Mira, que nos toca recuperar, ¿no? ¡Vamos a recuperar por lo que hay una pura! ¡Dólmen número uno! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos a la pilla, mira! ¡A la planchita! ¡Ah, sin nada! ¡A la planchita! 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 ¡A la planchita!